Sentimiento y sabor Ya no puedo más Tengo herido el corazón No me pidas perdón Si todo esto se acabó Es muy tarde para pensar Ya no podemos regresar Ya no me busques más Ahora sé que ya te vas Hoy te vengo a decir Que estoy cansado de ti Ya no me busques más Ahora sé que ya te vas No me amaste en realidad Solo querías jugar Me quedé ya convencido Que nada tengo contigo No me amaste en realidad Solo querías jugar Me dejaste mal herido Llorando como un niño Transformando la cumbia Con mucho sabor Cumbia Latino No me amaste en realidad Ya no puedo más, tengo herido el corazón No me pidas perdón, si todo esto se acabó Es muy tarde para pensar, ya no podemos regresar Ya no me busques más, ahora sé que ya te vas Hoy te vengo a decir que estoy cansado de ti Ya no me busques más, ahora sé que ya te vas No me amaste en realidad, solo querías jugar Me quedé ya convencido, que nada tengo contigo No me amaste en realidad, solo querías jugar Me dejaste malherido, llorando como un niño Ya no me busques más Un día y la pico